Muy buenas a todos de nuevo con sombras de Mordor, vale, os explico un poquito lo que pasó Me puse a grabar, estuve jugando y lo que hice fue empezar esta misión de Reconquista del Castillo, ¿no? Me pasé todos los muros y justo cuando me llegaba a enfrentarme a este, yo solo, cuando entra ya en el palacio Por el motivo que sea, se bugueó y no me dejaba pasar Así que como veis abajo, me hice con prácticamente todo el mundo Me quedó simplemente este y este, este que no sé ni dónde estaba, yo creo que por eso se bugueó porque faltaba este Con lo cual estaba yo por dentro del castillo, por toda esta zona, podía recorrerla de un lado a otro, trepar, subir, bajar, hacer de todo Pero no me dejaron enfrentarme a él Así que simplemente tuve que dejarlo y hoy vuelvo a continuar Así que espero que hoy salga todo bien, no se buguee y me deje hacer el asedio como Dios manda para recuperar nuestro castillo Así que vamos a ello Bueno, como veis ya solo quedan dos, que es muro tal, yo ya tengo todos puestos Incluso el de nivel 33, bueno, es que ni lo pongo porque no me hace falta ni los cargos, así que iniciamos Me haya subido nivel hasta podría ponerle aquí, de hecho, bueno, lo que voy a hacer es comprarlo Bueno, poner a cualquiera, este mismo, que más me va a dar ¿Estandartes o subyugar? Pues si te digo la verdad, no se que prefiero De hecho, vamos a comprarlo porque seguramente los deje comprados para ya otra ocasión Así de esta manera En cualquier momento puedo coger lo que sea necesario Vale, bueno, pues lo dejamos así E iniciamos Vale, en esta ocasión el asedio no va a ser tan épico como la otra vez Pero es lo que hay Dado que se buggeó, pues nada Venga, crack Ni esperes Todos para adelante Vamos a dejar que dé su miting ¿Me lo puedo quitarlo o no? Hay que dejar que dé el miting ¿Crees que vas a poder con nosotros? Los defensores siempre tienen ventaja Si me dejas entrar puedo Aunque a ti no te sirviese Hace días que no alimentamos a las bestias Y el hambre las vuelve realmente feroces Pero todo eso está a punto de cambiar ahora mismo Estarán a hitas sobre la tierra ensangrentada Con la barriga bien llena Puesto a reventar de la sucia carnaza de tu ejército Vale, ya ha acabado Para combatir, señor de la luz ¿Dónde estás? Se puede darnos miedo hablando Vamos a entrar y a enseñarle lo que es el auténtico miedo Venga, del tirón Venga, chavales A cargar Mira, mira, cómo caen, niño Cómo caen Venga, abridme el portón Como vosotros sabéis Un momento, voy a dar cera a los arqueros Mientras abren y entran A ver Venga Y como tengo la espadita entera Vamos rellenando Mira, pego hasta el aire y toda la emoción Vale, ya han entrado dentro Venga, ahora se respawnerán más Pero bueno, no pasa nada Vamos a coger los puntos rápido Venga Venga, ocho pies Lo tenemos Vale, chavales Dos a suelo Siguiente punto Venga, así ya lo hicimos una vez Lo que pasa es que no me gestes Entra dentro Esos son dos azules, tío Chino y nadie Y ahí viene uno Venga, tomamos punto Como veis, rápido y sencillo Es que esto Tiene que ser rápido y sencillo A ver, a ver Uy, va Estoy fijándome aquí Lo que no debo Aquí enchufo A todo el que me dé ¿Tengo ya para capturarlo? Sí Venga Último punto Pero que le he quitado de medio Vamos, vamos Venga, chavales Que lo tenemos Y ahora es cuando me Vale Esto es lo que no pasó La otra vez No salió este tío Vulnerable Sigilo Y fuego, ¿no? Vale Venga, pues ahora sí Voy a por él Dos puntos a capturar Los dos laterales Ya que eres Uy, no le he dado la cabeza Ya que tienes la cabeza Ahí sí que me ha mostrado la cabeza Vamos, hay un rematito rápido Sí, ¿verdad? Claro que te he subestimado Debería abrirte Para ver Qué te hace tan especial No hemos venido A entretenerlo Hemos venido A matarlo Venga, vamos a ganar ¿Eh? No me ha dejado Ah, porque estoy con el veneno Ojo No, no me ha esquivado Tigo, me ha esquivado Pero no Venga, vamos a darle cañita ¿En retirada? ¿A dónde vas tú En retirada, crack? ¿No nos querrás dejar El baile tan rápido? Que aún no ha bailado Con la gorda Vamos Tú no te vas a ir A ningún lado Tú vas a pillar aquí Como si no hubiese un mañana Venga, vamos a acabar esto A lo épico ¿No me ha agotado? ¿Pero si a la primera de cambio Te has querido pirar? ¿Dónde vas, niño? Vamos, chaval Que a partir de ahora Vas a comer con pajita Venga, lo tenemos ¿Dónde están los otros? Ojo ¿No te has jugado? Claro, tío ¿Sino de qué? Bueno, vamos a esquivar Las lanzas de este tío Mientras me recupero de vida Aguanta un segundo Aguanta Vale ¡No! No le he capturado Vas a flingar ¡No, no, no! Espera, que la lío Vamos a centrarnos Ahí lo tienes Ahí lo tienes Una en el pie Y ahora recibí, crack Bueno, pues Lo mismo no recibes A ver Digo yo Teniendo Venga, perfecto Pues cojo a este Iba a pillar un aliado Porque, tío, total Para algo estarán, ¿no? Vale En otro punto Lo tienen casi Vale Me voy a otro punto Que lo tienen allí Vamos a capturarlo ya Venga, chavales Todos para arriba A ver, ¿quién está herido? Tú Venga, para arriba Venga Trincamos las flechitas Vamos a ver Si alguno sale corriendo Si esto Si no está pillado ya Esto también De milagro, ¿no? Ni me entero, tío De cuando me ataca Venga Fuera de aquí todo el mundo Vale Da palmado Justo cogemos el punto Madre mía Que locura, chavala Aquí se pegan por todos lados Venga Lo tenemos Ahora sí Ahora sí Entra dentro el torreón Pero si ya hemos acabado No hace falta que huyas Bueno Vamos que te pillaré Montaraz Alma de cántaros ¿Qué hacéis? Si ya están todos muertos ¿Dónde vais, muchachos? Están aterrorizados ¿Sabes? Oye Una pregunta Claro, ¿no? Aquí nos hacen prisioneros Por lo menos De los altos cargos Los altos cargos No hay prisioneros Un pato para adentro Y ahora, chavales Ahora sí que sí Vamos a retomar Estas fortalezas Y soy capaz Porque el tío Esto era duro de narices También os lo digo Vamos a intentarlo Ya no tengo los ojos rojos Tengo amarillos A ver ¿Con cuánta gente cuentas aquí? De hecho Espérate Porque si yo me vengo aquí A ejército No te puedo comandar ¿No? Es que no sé si me he puesto Guardaespaldas Vale Los que están en la batalla No los puedo comandar Se supone Que el resto Sí Venga Vamos a pillar Un guardaespaldas Espaldas Algún otro Que no esté peleando Nivel 27 Me parece Perfecto Es que lo vamos a sacar ahora Para que me protejan un poco Y no me hagan ahí Focus todo el mundo ¿Sabes? Uf Perfecto Loco Venga Suficiente Ahí lo tenemos Ahora sí Estamos a completo Venga Para adentro ¿Qué tenemos? Soldados El ojo El olo Los arqueros arriba A ver crack Te voy a bajar de la montura En dos golpes Bueno Me ponía quebrantado Pero debe ser que no Bueno Vamos a empezar aquí Apartando a la gente Vale Estos son complicados Vale Lo primero Distraerlos ¿Eh? Si estaba invocando Niño Así de primeras Invocando al bicho Toma Para que vuelva A ver No me va a dar tiempo ¿No? Si Si me da tiempo Perfecto Vamos niño Es que está complicado El tío Este Si Si Protégete la cabeza Cabeza blanda ¿No? Te voy a hinchar Tú también Por mirón A ver Los arqueritos Que me echen una mano ¿Dónde estás? Bueno Bueno No me vas a echar una mano Pero me vas a revivir la vida Me parece perfecto Estás enfurecido Crack Toma Para que te sigas enfureciendo Y esta Para que bajo ¿Qué? Esto ya no te lo esperabas ¿Eh? Esta es otra técnica Que tengo ya Madre mía Esto ya es otra cosa ¿Eh? ¿Eh? A la cabeza A la cabeza Venga Si lo conseguimos Este es un gran crack ¿Eh? Con lo que me costó Madre mía No puedo Pues hasta la muerte Hasta luego Crack Bueno Ahora ha sido muchísimo Más fácil ¿No? Es que la otra vez Me costó Pero Dios Si ayuda Y ahora ha sido Bastante más fácil Vamos chaval Suelta aquí Tu discursito épico No es lo mismo La verdad es que Que le brimbo Le daba una voz Un poco más Le han puesto una voz Muy metálica Y muy Muy sosita Para estas cosas ¿Eh? Pero bueno Recuperamos territorio Ahí lo tenemos Ahora sí O sea Al igual que antes No Ahora sí Vale A ver Tenemos El épico De 44 Épico De 44 Pues yo creo que Vamos a subir a este ¿Dónde está aquí? Ascender Al más troncho Vale Los tiene a sus codillos Pues venga Perfecto Ni los tocamos Fase completada Madre mía Niño Más punto de habilidad Y que sí Vamos a la fase 2 La segunda defensa Ya sabes que Primero tenemos que defender Y en caso de perderla Hay que asediar Bueno Dado que las defensas Son bastante largas Creo que lo voy a dejar Por aquí Y así hacemos Vídeo Por ataque O defensa Casi 20 minutitos Yo creo que está Suficientemente bien Vamos a ver Eso sí Antes de nada Nivel 44 Eh bueno Me cambié Ya no tengo Como era debajo de nivel Me quité el set de armadura Que teníamos Y como veis Pues tengo Oye mira Tengo nivel 43 46 A ver De 44 41 Nada Fuera Hecho 42 Fuera Todo lo que sea menor Epa Y Nivel 36 Y tiene Pero vamos Bastante 20 más de ataque Nivel 55 Con lo cual Nada Nos deshacemos de él De momento Aguantamos así Nivel 42 Mira Nivel 45 484 498 Venga Pues nos lo ponemos De momento Y vamos quitándonos De en medio Cositas Ahí Del tirón Capita de nivel 40 Ejecuta un arquero 32% Menos de daño De ataque A distancia La verdad es que El que tengo puesto No me llama mucho la atención Las stats Que me da Que es este Así que De este Nos lo vamos a quitar Del tirón De este también Y nos vamos a poner este Aunque también es de bestias También te lo digo Y nos vamos a poner este Ahí Del tirón Y el anillo Esto nos lo quitamos Este nos lo quitamos Y nos vamos a poner Este de aquí ¿No? Muchísimo mejor Y que es lo que te ponía Vale Nos reduce el tiempo De espera De los adeptos Perfecto Así que lo tenemos Vale Y de aquí Nos han dado Uno más Ya tenemos 3 de 6 De los adeptos Nos falta La espada La pechera Y el anillo Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Lo dicho Y en el próximo episodio Defenderemos Este territorio Adiós Chao Chao